... Nada que envidiar a grandes teatros... ...Fuente Alvilla presenta una programación cultural de primer nivel... ...la cultura vuelve con furia... ...porque es lo que pretendemos... ...pretendemos volver a llenar y volver a emocionar... ...versión libre de la fierecilla domada de Shakespeare... ...a manos de una compañía albaceteña... ...que abre la programación este domingo 13 de junio. 14 obras de teatro... ...y entre ellas se incluyen compañías como Ron Lala... ...Illana... ...grandes nombres como José Mayuste... ...Isabel Ordaz... ...Maria Luisa Merlo, Jesús Cisneros... ...vamos a tener dos óperas... ...El Barbero de Sevilla y Madame Butterfly. Ocho espectáculos de música... ...destaca la soprano María Espada... ...una de las voces líricas más importantes del país... ...pero además de la mano del programa platea... ...el Ministerio de Cultura... ...en este Teatro Auditorio de Fuentealvilla... ...se infiel y no mires con quién... ...juntos... ...y todas hieren y una mata. Bajo el auspicio del Ministerio de Cultura y Deportes... ...a través del programa platea... ...en presentar, en añadir a su programación cultural... ...una serie de espectáculos de calidad... ...con compañías profesionales... ...ubicadas en España... ...y muy exigentes. Una programación que yo creo que... ...piensa también en las personas que hay en el entorno... ...es decir, yo creo que es una programación... ...que no se hace de espaldas al público... ...sino se hace... ...de las personas para las personas. Pueden reservar butacas en globalentradas.com... ...y ojo con las entradas... ...porque en este municipio de apenas 2.000 habitantes... ...tienen más de 350 abonados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.